Un gran amigo y mi maestro a seguir, el único que en un momento dado tuvo valor para llamarme la atención o regañarme o querer ponerme en mi lugar, fue Joan, Joan Sebastián, y yo creo que es el único compositor que yo canto canciones en el escenario que no son mías. Canto dos canciones, como un pequeño homenaje, bueno, una de las mariposas la grabé en su tiempo, y ahorita ya se ve mucho la de Amor Limondero, que la hemos grabado en vivo, pues bastante, desde ese estadio. El poeta del amor más fuerte que nunca, ¿por qué ese título? Me da miedo que me diga el poeta del amor, en serio, ¿sabes por qué? Porque ponerte un eslogan, ¿no? El rey del pueblo, y de repente que la gente te la espalda. El poeta del amor, y que resulte que no, no sirve para nada para amar, nomás hace llorar a los demás. En realidad los eslogans que te plantan son riesgosos, ojalá que pase rápido esto del poeta del amor, como que nomás el disco ya. Pero sí es una gran responsabilidad. De hecho, cuando de repente me molesto por algo y contesto fuerte hacia mi esposa, luego me acuerdo, hey, eres el poeta del amor. ¡No! 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 Amén.